Daniel Solís Prada, especialista del Departamento de Desarrollo de la Unión Eléctrica aquí en Granma. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, y una es para ti y para los televidentes de la provincia. Bueno, Daniel, ¿cómo se ha comportado en las últimas 24 horas el sistema? Bueno, decir que a raíz del evento meteorológico, ayer se afectaron 14.000 clientes, consumidores, ya amanecieron, ya 3.000 pendientes, el resto se solucionó. Decir que por norma nosotros cuando los vientos pasan de 60 kilómetros por hora, desconectamos voluntariamente los circuitos, se hizo el caso de Pilón, el circuito de Pilón completo, el Niquero como municipio, y en la parte de Benbasó, las Mercedes, que coge esa caridad de muestra. O sea, ya cuando pasa hay viento ya sostenido de más de 60 kilómetros, para prever que se caiga alguna línea y haya algún accidente, desconectamos los circuitos. ¿Hubo averías provocadas por la intensidad de los vientos de la tormenta tropical Elsa en los municipios de la provincia? Sí, en el municipio de Pilón, en la parte de Sevilla, hubo daños provocados por árboles en las redes nuestras. Era uno de los, bueno, de los 3.000 clientes que amanecieron todavía sin darle solución. Había brigadas ya trabajando, en este momento debe estar ya restablecido el servicio. Y en la zona de Media Luna, en el ramal que va a Cinco Palmas, también hubo averías que estaban pendientes incluso por acceso del río para poder resolverlo. Y en la zona de las Mercedes, en la línea que va a Caridad de Mota también, por el problema de acceso, no se había resuelto. Pero bueno, se está trabajando en función de resolverlo en el menor tiempo posible. ¿Por generación eléctrica hay afectaciones programadas en el territorio? Sí, bueno, habíamos dicho que ya se había retornado a la etapa inicial de los bloques, como lo habíamos planificado, de 4 horas la afectación máxima en cada consumidor. En el día de hoy, tenemos ya en el bloque 3, que trocaban el horario de 8 a 12, tenemos 10 megawatts afectados. Que hay que decir que, bueno, este era el 41-17, que es Campechuela, y van a decir que estaban en plan. ¿Qué sucede? En este bloque había un circuito que estaba en plan, que era el de Niquero. Y no era lógico que ayer, por las incremencias del tiempo, lo desconectamos unas 6 o 7 horas, previendo eso mismo, que hubiera avería en el sistema, provocada por los vientos de más de 60 kilómetros, entonces tuvimos que afectar consumidores que estaban en el programa de 4 de la mañana a 8 de la mañana, en el día de hoy, que no se afectaron. En este momento lo afectamos para completar los 10 megawatts del horario de 8 a 12 del día. Para el resto del día de hoy, ¿afectaciones que pudieran suceder en la provincia a partir de déficit en la generación? Bueno, nosotros, el fin de semana realmente se afectó alrededor de una hora, ¿no? Empezaron, hubo un problema con algunas plantas de generación. Hoy tenemos 10 megawatts en este momento, que no es la carga máxima que hemos previsto. De todas formas, están planificados los bloques que hemos dicho en la rotación. A partir de las 12 ya entraría el otro bloque de 12 a 4, de 4 a 8 de la noche el otro bloque y de 8 a 12 de la noche. ¿Cuáles son estos bloques? Bueno, el bloque número 4 sería el que, en este momento está el 3, que es de 8 a 12. De 12 a 4 de la tarde el bloque 4, que lo conforma el parte de Río Caldo, el 56-60, que coge la zona de Río Caldo, Caldo Embarcadero. En la segunda subestación de Guisa, Horacio Rodríguez Manzanillo, el 40-92 Caldo Cristo y la Unión en Valladol. Eso es el horario de 4 a 8 de la noche. O sea, de 12 a 4 de la tarde. De 4 a 8 de la noche sería el bloque 5, que sería Pilón, parte de Río Caldo. Bueno, en el caso de Pilón se tendría en cuenta porque estuvo afectado ayer por la situación del ciclón. Parte de Río Caldo que alimenta también consumidores de Bayamo, la zona de Guasimilla y Manuel Pedreira. Saco, que es la del centro del pueblo de Manzanillo, Amado Esteve en Bayamo, Hospital Infantil en Manzanillo y Monteverde en Bayamo. Es en el horario de 4 a 8 de la noche. Y el bloque 2, que estaba en el horario de 4 a 8, también se planifica, no hubo afectación en ese horario, de 8 a 12 de la noche. ¿Qué sería? Voy arriba. Sería el entronque de Guisa, el circuito 2 de Bayamo, el Yarey en Jiguaní, Santa Rita en Jiguaní y Guisa. Y Jimmy Gilsen y General Benítez, que están planificados en ese horario, no se afectarían porque ya se están afectando en el horario de 8 a 12 para completar la carga de los 10 megawatts que se solicitaron. Muchísimas gracias, Solís, por toda esta información. Le vamos a estar esperando mañana. Quiero informarles que dada la situación epidemiológica que tiene la provincia de Gran...